Esta noche en Más Deportes, gimnastas veracruzanos destacan en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2023. El Águila de Veracruz consigue serie entre tecolotes de dos laredos. Además, todo listo para el trail nocturno de la Isleta Cítrica. Todo esto y Más Deportes enseguida por la señal de... TVMás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes aquí en su canal, que es TVMás, la radio y la televisión de los veracruzanos que está en sintonía contigo. La invitación para que esté con nosotros 30 minutos con la actualidad de los deportes. Iniciamos con lo siguiente. La Delegación de Veracruz de Gimnasia gana cinco medallas en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONAT de 2023 y esto ocurre en Aguascalientes y también en Nayarit. Exitoso fue el fin de semana para la Delegación Veracruzana de Gimnasia, la cual consiguió cinco metales en total dentro de los Juegos CONAT de 2023. La medalla de oro ocurrió a cargo de Jimena Lara al realizar 46.910 puntos en la categoría 15-16, modalidad individual. Mientras que por equipos, se consiguió la medalla de plata por cuenta de Jimena Lara, Carla Orellán y Ada Marín. María Fernanda Carrillo sumó una presea más de plata en la categoría 13-14, modalidad individual, tras sumar 44.940 puntos. Para finalizar la cosecha dentro de la gimnasia, la Delegación Veracruzana obtuvo dos medallas de bronce. La primera cayó en la modalidad por equipos conformado por Ángel Chaparro y Adrián Tamay, realizando una puntuación de 41.410 unidades en la categoría 15-16 sincronizado. La segunda medalla de bronce, también por equipos dentro de la categoría 17-21 en la rama femenil, los responsables de subirse al podio por Veracruz fueron Andrea Juárez, Ivana Casanova y Camila Pavón. Para RTV Más Deportes, Edgar del Ángel. En actividad de béisbol de la Liga Mexicana, el equipo Águila de Veracruz le ganó la serie al equipo de los Tecolotes de los dos Laredos y mañana estará recibiendo a los Diablos Rojos del México. El Águila de Veracruz ganó el tercer juego 5-4 a los Tecolotes de los dos Laredos y con esto se llevó la serie ante el líder de la zona norte que tiene marca de 20 ganados y solo 11 perdidos. Con esto, el Águila de Veracruz se sube al cuarto lugar de la zona sur con marca de 16 ganados y 17 perdidos. Con la pizarra empatada a 3, Edwin Espinal quebró el empate en la sexta entrada con un cuadrangular con Cacao Valdés a bordo para ponerse 5-3. Los fronterizos se acercaron 4-5 en la octava entrada y el Quinal Calá entró a cerrar el juego para llevarse el salvamento y darle el triunfo a José Miguel Piña. Esta semana regresa el Águila al nido para recibir a Diablos Rojos de México. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Mañana recibe, decíamos al equipo, el Diablos Rojos de México allá en el Beto Ávila. Bueno, la selección de ciclismo de nuestra entidad veracruzana está lista para participar en el evento nacional que tiene como sede Aguascalientes. La selección de ciclismo de pista de Veracruz competirá en el nacional de la especialidad con sede en Aguascalientes. Al respecto de la preparación de los ciclistas, el entrenador Carlos Alberto Cortés Díaz señaló La preparación la hemos venido haciendo a lo largo de meses anteriores ya y ahorita estamos aquí ya plenamente en la pista lo que es tocando cuestiones más técnico-tácticas. Ya la preparación física y todo lo que se haya hecho de carga y de entrenamiento pues ya se hizo y ya a unos días de la prueba pues estamos ya, te repito, tocando los aspectos técnico-tácticos ya para ir a competir la próxima semana. Por lo que corresponde a los ciclistas, los juveniles tienen confianza en la preparación que han venido trabajando con anterioridad. Esto lo venimos trabajando de varios meses atrás, pero con mis compañeros pues somos de diferentes ciudades, bueno, de diferentes municipios, pero pues vamos a hacer lo mejor y primero a Dios vamos a tener un buen resultado. En cuestión de la bici la verdad me siento muy acoplado a la bicicleta y en cuestión física mía la verdad con los últimos entrenamientos que hemos tenido a lo largo de los meses me he sentido fuerte para mis pruebas que me tocan que son de prácticamente de velocidad. Sí me siento muy, no confiado, pero pues en un buen estado para competir. Venimos de la ciudad de Cayucan y pues ha sido mi primera vez que compito aquí en velódromo y pues estamos contentos preparándonos para la ciudad que ahorita viene y pues a darle. Nuestro estado estará compitiendo en pruebas como persecución por equipo, 200 metros lanzado, prueba de kilómetro, además de persecución individual. Reportó para Más Deportes, Magno López. Bueno, pues el triatleta Yamir Ramos-Croda de Veracruz nos platica sobre cómo le fue en la etapa continental de Iztapa 2023. Yamir Ramos-Croda inicia muy joven en la disciplina del triatlón. Su inspiración comenzó observando al equipo de Veratrix y una de sus inspiraciones fue el triatleta Crisanto Grajales. Hoy en día se mantiene entrenando en la capital de Veracruz, donde junto con su entrenador Eugenio Chimal, se esfuerzan para llegar a sus objetivos. Bueno, algunas de las carreras que me han marcado pues han sido el campeonato del mundo SU-23 que hice el año pasado en Abu Dhabi. También tuve la oportunidad de correr en la Copa del Mundo de Vergen, que es en Noruega, donde realmente ahí fue mi primera experiencia con algunos de los mejores atletas del mundo a nivel profesional ya. Actualmente Yamir-Croda compitió en la Copa Continental en Iztapa, obteniendo el quinto lugar y peleando el pase a Juegos Centroamericanos. El triatlón de Iztapa es un evento muy complicado en el sentido por su calor, que es muy extremo, y por el horario que arrancamos, que es a las once y media de la mañana. Sumar es algo complicado por su oleaje alto, entonces realmente como te puede ayudar, como también te puede perjudicar. Entonces Iztapa tiene ese toque y aparte es un lugar donde la transición, de donde sales de natación y llegas a tu equipo de ciclismo es muy larga, es de las más largas de México, entonces es un triatlón muy difícil, donde esos detalles cuestan bastante. Entre los triatletas olímpicos con los que compitió Yamir Ramos-Croda, se encontraban Crisanto Grajales, Irving Pérez y Rodrigo González. México obtuvo cinco medallas de seis posibles en la edición 37 de la Copa Continental Iztapas y Guatanejo 2023, en donde se presentaron un total de 107 triatletas élite de 11 naciones. Realmente la meta principal es el Campeonato del Mundo SU-23, que es a final de año. Sí gané el pase al Campeonato del Mundo SU-23, que se otorgó aquí mismo en Iztapa, entonces realmente estoy muy contento por eso y pues a seguir preparando, que es la meta principal del año. Las próximas competencias para Yamir Ramos serán los Juegos Nacionales y la Copa del Mundo de Huatulco, donde buscarán los puntos para el ranking olímpico. Para más deportes, Roxana Suárez. La Universidad Nacional está ya iniciando allá en Sonora y agradezco a la directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, la maestra Rosamir Barrados Landa, que nos atienda. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida a Más Deportes. Preparado ya la delegación de la Universidad Veracruzana. Así es, Ariel, muchísimas gracias. Sí, ya estamos acá por Hermoncillo, Sonora, iniciando esta Universidad Nacional 2023, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 15 de junio. La representación de la Universidad Veracruzana, ¿en qué deportes estará tomando actividad, maestra? Estamos participando en 24 de las 28 disciplinas que actualmente promueve el FONDE, tanto en deportes individuales como deportes de conjunto. Ahorita, el día de hoy, arribaron los equipos de ajedrez, de fútbol asociación, ambas ramas, y de voleibol, ambas ramas. Ellos son quienes inician su participación ya en este evento. Después de haber realizado la Universidad Veracruzana, la sede del evento estatal, en Tlaxcala, el evento regional, ¿cuál es la meta para los deportistas de la Universidad Veracruzana en Sonora? Pues esperamos estar dentro de los 10 primeros lugares en la tabla de puntuación y, bueno, también en los primeros 20 del cuadro medallero. La verdad es que han trabajado mucho todos nuestros equipos representativos, los entrenadores, tanto los y las deportistas, pues tienen esta meta, tienen la intención de cumplir con este objetivo y, bueno, esperemos que se den los resultados. Equipos como el de baloncesto, que recientemente realizó todavía una etapa de preparación para el evento de la Universidad Nacional. Otros grupos también están realizando lo mismo. Así es. Sí, 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 bueno, ellos llegan más adelante, pero sí, todos los equipos están preparándose, ya terminando esta etapa de preparación para estar aquí en Sonora. Algunos estarán en Hermosillo, otras disciplinas deportivas en Ciudad Obregón y en Guaymas. También es otra de las sedes donde se va a llevar a cabo creatlón y voleibol de playa. En Ciudad Obregón está béisbol, está fútbol bardas y está karate también. Tenemos entendido que esa Universidad Nacional es respaldada por tres instituciones de educación superior de Sonora. Así es. Sí, sí, está el Ipsom, la Universidad Estatal de Sonora y la Universidad de Sonora. Son las tres instituciones que están como sede de este evento. La región 7 que usted representa, maestra, ¿cómo se integró? De la región 7, bueno, estamos participando equipos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también de la Universidad Autónoma de Hidalgo, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala también. Están participando en varias de las disciplinas deportivas. Maestra Maribel, seguimos molestándole para saber cómo le va al desempeño de los atletas, en particular de la Universidad Veracruzana, esta Universidad Nacional 2023. Muchas gracias, gracias por el apoyo y por supuesto que estaremos en contacto compartiendo los resultados de nuestros equipos. Gracias, maestra, hasta pronto. Hasta pronto. La directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, y quien fuera también director de actividades deportivas, el doctor Yanga Melgadejo Ortiz, ha sido invitado por los organizadores de la Universidad Nacional 2023 para que esté presente en el inicio de esta jornada. A partir del 29 del presente se pondrá en marcha la Universidad Nacional 2023 y entre los invitados está el exdirector de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, doctor Yanga Melgadejo Ortiz. Es un gusto que un compañero como David Gámez, de la Universidad Autónoma de Sonora, ahora que son sede de la Universidad Nacional, nos haya invitado a que asistamos allá al evento y nos volvamos a reunir los integrantes del excomité directivo nacional del Conde, porque nos invitó a todos a quien en ese entonces presidía el Conde y a los ocho coordinadores regionales. Me da gusto porque como persona Hermosillo o Sonora es una de las ciudades que no conozco y que siempre tuvimos en mente poder asistir, nunca lo hicimos estando en Conde, por la lejanía, porque siempre preferimos ir a lugares paradisíacos donde hubiera playa y ahí hacíamos las reuniones, pero en esta ocasión pues con la ayuda de David Gámez, que es de allá, nos invitó y vamos a estar allá. Melgarejo Ortiz se mostró orgulloso que durante su gestión en la Universidad Nacional de Colima, la mayor cosecha de medallas de los halcones de la Universidad Veracruzana, al sumar 25, ahora estará del otro lado de la mesa apoyando a la plantilla de la UB en la justa de Sonora 2023. Claro, vamos a ir a visitarlos a donde estén jugando y a echarles porras, porque toda la vida, como bien me lo decías, toda la vida vamos a ser halcones de la Universidad Veracruzana y nos sentimos orgullosos de ello, los colores verde, blanco y azul de la institución, jamás los vamos a olvidar. Todavía tengo muchas playeras, camisas y ropa deportiva de la institución y tengo de otras muchas instituciones que nos regalaron en los eventos, incluso de la propia CONADE, sin embargo, las que yo uso son las de la UB, que toda la vida la vamos a llevar en el corazón y creo que eso va a ser por siempre. El extitular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana agradeció públicamente la invitación que hizo David Cámez y a la Universidad de Sonora la invitación a estar presentes en la Universidad Nacional 2023, evento que avala el Consejo Nacional del Deporte de la Educación El Conde. Para RTV Más Deportes, en cámara Juan Pablo Morales, informó Carlos Serrano Bazán. Muchas gracias, Carlos. Es tiempo de saludar a Lucero Muñoz. ¿Qué nos preparas para esta emisión de Más Deportes, Lucero? Por favor. Buenas noches, profe. Vamos a continuar con la información deportiva de esta noche porque el titular de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas Nueva Generación, Gabriel Álvarez Quijano, mencionó que Veracruz estará en los nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con ADE en este deporte, a efectuarse en Tabasco. En el marco del Día Internacional del Luchador, el titular de la Asociación Estatal de Luchas Asociada, Gabriel Álvarez Quijano, señaló que Veracruz estará en los Juegos Nacionales en Tabasco en junio próximo. Veracruz estará representado en la Justa Nacional de Luchas en los estilos libre y guerrero romano por un total de 40 elementos de diferentes clubes de la entidad, entre ellos los asociados. Por otra parte, se mostró satisfecho de que la luchadora afiliada, Karen Amaya, se encuentra al frente de la Escuela de Luchas que tiene como sede el gimnasio Allende y espera que pronto surgen elementos con talento y defiendan los colores de la entidad en diferentes eventos. Para RTB Más Deportes, en cámara, Juan Pablo Morales informó Carlos Serrano Bazán. Y continuamos con información de las luchas asociadas porque el Club Leones continuará con seleccionados estatales para los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2023. Será de seis atletas el aporte del Club Leones de San Bruno de Lucha Olímpica a la selección veracruzana de la especialidad que tomará parte en la fase nacional de los Juegos de la Comisión Nacional del Deporte. María Fernanda Aguilar, Santiago de Jesús Iglesias, Joshua Fernando Hernández, Leonardo Javier Campos, Kevin Cruz Silva y Marco Antonio Rodríguez serán los elementos que se integrarán a la selección veracruzana. Parte del equipo de Leones de San Bruno seleccionados estatales hablaron sobre lo que esperan del próximo evento nacional. Espero ganar. Espero que tengamos buenos resultados porque hemos trabajado muy bien como equipo, sinceramente, y damos todo el corazón en la lona, sinceramente, así que espero mucho éxito para todos. Ahorita lo que yo espero es meterme entre uno de los primeros cinco lugares, pero ahorita yo busco una medalla nacional, pero conforme los resultados se van a ir dando, yo sé que los frutos de mis entrenamientos me van a dar resultados, los resultados que espero en el día de la competencia en Tabasco. Esperamos ganar y ir con toda la motivación que nos ha dado el profe y, pues, ganar el primer lugar. Serán más de 20 gladiadores los que representarán a Veracruz en el campeonato nacional a disputarse en el mes de junio en Tabasco. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Y, bueno, este fin de semana el Jardín de Niños Virginia Aguilar Pensado celebró su 110 aniversario de fundación y lo hizo con actividad deportiva en el Estadio Jalapeño. Con un desfile, acto conmemorativo, macro gimnasia, carreras infantiles y una caminata de padres e hijos, el Jardín de Niños Virginia Aguilar Pensado festejó su 110 aniversario en el Estadio Jalapeño Heriberto Jaracorona. La directora de la institución, Laura Patricia Higueras Lozano, mencionó que este Jardín de Niños fue el primero en la ciudad de Jalapa, por lo que en sus primeros 110 años se pensó en un festejo a la altura de su historia. Necesitábamos un recinto en el que pudiéramos congregarnos, pues una gran comunidad, porque como les comento, son 110 años, hay muchísimos jalapeños que han cursado su preescolar con nosotros, entonces necesitábamos un recinto, pues muy grande. Luego fuimos pensando en cómo hacer realmente una fiesta que pudiera incluirse toda la ciudadanía y que se viera espectacular, ¿no? Entonces, pues pensamos en el Estadio Jalapeño, en invitar a la Marching Band Delfines y pues congregarnos aquí. Entonces, el Estadio Jalapeño, que además es una institución que está muy cerca de nuestra escuela, pues nos pareció el escenario perfecto. Y pues actividades de educación física, como las que realizamos en nuestra escuela. Además del evento efectuado en el Estadio Jalapeño, el Jardín Virginia Aguilar Pensado realizará de manera interna una cápsula del tiempo, además de una conferencia magistral dirigida a padres de familia en el marco del aniversario. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Y esta es parte de la información. Continuamos con Más Deportes. Gracias, Lucero. Bueno, pues el próximo sábado 3 de junio se va a llevar a cabo la tercera edición del Tren Nocturno, La Isleta. Tren Nocturno, La Isleta Cítrica, en su tercera edición, se llevará a cabo este 3 de junio en La Isleta Veracruz, con tres distancias de 7 y 14 kilómetros y un estelar de 1.5 kilómetros infantil. El terreno se conformará de 80% camino ancho, 15% sendero y el 5% restante será un cerro. Bueno, digamos las tres distancias van a pasar por el cerro, la 1.5 kilómetros, los 7 y los 14 al finalizar tendrán ese cerro. La entrega de kits se llevará a cabo el día de la carrera, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para arrancar la carrera infantil en punto de las 6 de la tarde. No, pues los esperamos allá en La Isleta Veracruz, nosotros les podemos mandar toda la información, búsquenos en Facebook como Tren Nocturno La Isleta y allá los esperamos. Información en la página de Facebook en Tren Nocturno La Isleta, sábado 3 de junio, Isleta Veracruz. Para más deportes, Roxana Suárez. Bueno, tiempo de hacer contacto directamente a la zona conurbada Veracruz-Bocadal Río. Mauro Sandoval nos tiene información de lo que está ocurriendo en nuestra dirección. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo están, compañeros? Muy buena noche, un gusto y un placer saludarles desde la delegación Veracruz-Bocadal Río, ubicada en Plaza Acuario. Hoy tenemos información interesante de Jonathan El Tachi Rojas, este talentoso boxeador veracruzano, que recordemos, hace algunos meses se fracturó la mano justo antes de una pelea y, bueno, él platicó precisamente para más deportes acerca del trabajo que viene realizando y ya está cerca de volver a los cuadriláteros. Lo escuchamos. El boxeador veracruzano Jonathan Rojas se encuentra en la parte final de su recuperación después de sufrir una fractura en la mano el pasado mes de marzo. El púgil que mantiene un entrenamiento diferenciado espera recibir en los próximos días el alta médica. La próxima semana estaría yendo a hacerme la última radiografía para que el doctor ya cheque cómo suelto mi hueso y, como tú dices, que me dé la alta médica. Ya estamos en la etapa final de la recuperación. Ya estamos entrenando, ya estoy pegándole al costal, haciendo un poco de manoplas. Digo, no con tanta fuerza todavía, pero pues ya pego, ya suelto un poco la mano. Ya estamos ahora en el proceso de trabajar mi mano y mi brazo en general, porque como lo dejé casi un mes sin hacer nada, pues sí se me debilitó. O sea, perdí un poco de fuerza y pues estamos trabajando en ello. Tachi Rojas confían que para el mes de julio puede estar de regreso en los cuadriláteros. Pues ahí están las palabras del Tachi. Mucho éxito para él y ojalá tenga una buena recuperación, un buen trabajo de preparación también para regresar lo más pronto posible a los cuadriláteros. Regresamos cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Jalapa, que tengan una estupenda noche. Gracias, Mauro. Buenas noches. Saludo también a la delegación de Veracruz. Bueno, la representación de Veracruz de Natación se prepara para su participación en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONAD de 2023. La natación veracruzana guarda un panorama alentador rumbo a Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte, mencionó el entrenador Mario Vázquez Honorato. En Juegos Nacionales de Natación tenemos 28 nadadores y dos entrenadores que van a representar a Veracruz. El objetivo ahí es el más fuerte, es la culminación del primer proceso planeado a largo plazo, que significa romper el récord de medallas que ha hecho la natación en su historial en la participación de Juegos con ADE. Esperamos que tengamos 18 medallas, esperemos que la mayoría sea de oro, pero podemos romper ese récord fácilmente por las nadadoras que tenemos. Además de los clasificados a Juegos con ADE, hay veracruzanos ya con participación asegurada en eventos internacionales. Tenemos, como decía, 28 Juegos con ADE de natación, tenemos para aguas abiertas 16 nadadores clasificados, para los Juegos Centroamericanos, como te decía, dos, para Juegos Panamericanos todavía hoy tenemos una con esperanza de dos, y para los Juegos Centroamericanos, Campeonatos Centroamericanos por edades, tenemos 10 nadadores que van a participar. Entre las cartas fuertes para el evento nacional, mencionó nombres como Marisela Escobar, Daniela Lujambio, Diana Gómez, Susana Barradas, Yael Magaña, Juan Jesús Gómez y Luis Mario Guzmán. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Bueno, José García de Coaxacualcos ganó medalla de oro en el Campeonato Estatal Abierto Veracruzano de Atletismo Máster realizado en Boca del Río. Se subió al podio el atleta de Coaxacualcos, José García, se colgó medalla de oro en el 100 y 200 metros planos. Dentro del octavo Campeonato Estatal Abierto Veracruzano de Atletismo Máster Boca 2023, maestro Alberto Herrero González, celebrado en Boca del Río, el exponente de la categoría 35-39 años conquistó el metal dorado en la Prueba Reina con marca de 12.48 segundos en el 200. Lo hizo marcando 26.18 segundos de esta manera, consiguiendo su pase al Campeonato Nacional, convocado por la Asociación Nacional de Atletismo Máster de México. Se cumplió el objetivo y las marcas fueron casi igual al nacional. Mi competencia de cuenta que la hice al 80%, no alcancé a llegar al 100% por una molestia que traímos, pero pues tenemos una marca rápida para el nacional. Dijo que tras lo mostrado, afinará distintos temas de cara a la siguiente fase. En la que intentará obtener el boleto a alguna competencia de corte internacional, tal como sucedió en el 2022, al calificar el Campeonato Centroamericano de la Disciplina, que tuvo lugar en San José, Costa Rica. Ahí te voy a trabajar mucha potencia, muchas repeticiones cortas, muchos trabajos explosivos, porque es lo que me hace falta ahorita. Nada más y enfocarlo hacia los 100 metros y 200, nada más. La siguiente ronda se llevará a cabo de la 23 a la 26 de julio, en San Luis Potosí. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Las categorías de nivel secundaria de Toros Valladolid de fútbol continuan su preparación para torneos locales. Tras participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Soccer del Consejo Nacional del Deporte e Instituciones Privadas con ADEIP, donde alcanzaron los cuartos de final en la categoría juvenil C, el representativo de Toros de la Universidad Valladolid, ahora prepara su participación con categorías de secundaria en ambas ramas para torneos regionales, detalló Israel Hernández Luna, entrenador de los equipos de fútbol de la institución. Pues ahorita estamos trabajando con estos chicos de secundaria, estamos armando, se armó el equipo femenil, que está participando ahorita en un torneo de secundarias, al igual que el equipo varonil. Tenemos ya tres categorías, la de primer año que viene pegando fuerte, y bueno, con los chicos de juvenil C ascienden a lo que va a ser ya primera fuerza para participar tanto en fútbol sóccer como fútbol bardas. Hernández Luna mencionó que el proyecto es seguir buscando los eventos nacionales de CONADEIP, además de atender en su momento los selectivos de Conde y con las categorías más pequeñas, los respectivos torneos intersecundarias e interprepas. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Así estamos llegando al final de esta emisión de Más Deportes, gracias por acompañarnos, que tenga buena noche, con permiso, hasta pronto. Más Deportes